La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas marca un hito para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Para que el Estado garantice estos derechos, se requiere de sistemas de información adecuados para que se tomen decisiones frente a las políticas, planes, programas y proyectos. El Ministerio de Salud y Protección Social viene desarrollando el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, RLCPD, que ahora se complementará con la Certificación de Discapacidad. Este proceso se realiza reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Lo realiza un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, quienes en un mismo momento y lugar aplican unos instrumentos para determinar la discapacidad de una persona. Así, desde el concepto de discapacidad, la certificación identifica la discapacidad a través de tres instrumentos. Identificación de las deficiencias corporales. A través de la historia clínica, determinan las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, incluyendo las psicológicas. Valoración de las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Busca identificar las dificultades para desarrollar actividades. Esto se evalúa desde las áreas de la vida, cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades de la vida diaria y participación. De aquí sale el porcentaje de dificultad que tienen las personas para desarrollar sus actividades más importantes. Factores personales y ambientales. Que indaga sobre temas de autorreconocimiento, género, etnia, costumbres, entre otros, acceso a derechos, salud, educación, trabajo, entre otros, y entorno para la vida y cuidado. Personas de apoyo, cuidado y diversos apoyos que se requieren. Pasos para la certificación. Solicite a su médico de la EPS, primero, copia de la historia clínica con diagnóstico relacionado con la discapacidad y soportes del diagnóstico. Segundo, determinación de apoyos y ajustes razonables. Tercero, tipo de valoración que la persona necesita, en casa o en la EPS. Con estos documentos, diríjase a la Secretaría de Salud de su municipio para solicitar la orden de certificación de discapacidad. Y posteriormente, gestione y asista a su EPS a la cita con el equipo multidisciplinario en la que debe presentar todos los documentos. Recuerde, sea claro y honesto en sus respuestas. Brinde la información más amplia posible. Si requiere apoyo de otra persona en la cita, que sea la persona quien más lo conozca. Busque los apoyos requeridos para el tipo de discapacidad. El certificado es el documento que le entregan una vez termine el proceso. Este incluye la siguiente información. La categoría de discapacidad. Física, visual, auditiva, sordo-ceguera, intelectual, psicosocial o múltiple. El porcentaje de dificultad para desarrollar actividades y un perfil de funcionamiento. Con esta información, usted puede Ser priorizado en los programas y proyectos en su municipio, en el departamento o en programas nacionales. Aportar para la información estadística disponible para el diseño de estos planes, programas y proyectos. Certifícate y regístrate. La inclusión es un asunto de todos.